La doctora Mirta Roses, directora de la Organización Panamericana de la Salud, tuvo un recibimiento especial de las niñas y niños de Villa Centenario, justo a 10 años del segundo terremoto que azotó al país en 2001. Este asentamiento, ubicado en el municipio de Acajut, La Sonzonate, se vistió de fiesta el 13 de febrero para celebrar los frutos del esfuerzo de 100 familias sin techo, beneficiadas con un proyecto de 100 viviendas saludables, iniciado por OPS con el acompañamiento del Viceministerio de Vivienda y otras entidades. Estarán acá visitando y viendo cómo la comunidad ha avanzado en estos 10 años, cuál ha sido su desarrollo, cuáles son sus principales desafíos al momento. La doctora Rosés, junto al doctor José Ruález, representante de OPS en el país, la alcaldesa de Acajutla y la directora de Salud de la región occidental, Tianet Alvarado, constataron la situación de las viviendas y las necesidades que aún presenta la comunidad Villa Centenario. Y doy gracias a Dios y a las instituciones que siempre se acuerdan de nosotros y siempre espero seguir contando, los habitantes de Villa Centenario, siempre esperamos seguir contando con la ayuda que nos brindan. La experiencia exitosa de Villa Centenario demuestra que cuando se unen voluntades y se ponen esfuerzos comunes, todo es posible para mejorar la calidad de vida de una población que fue afectada por los terremotos del 2001. Reportó para Viva la Salud TV, María Teresa Escalona.